Ya lo escuchaste, tiene ritmo, tiene sabor Ahora dedícaselo a aquella persona que amas, que quieres Dile desde que llegaste, mi vida ha cambiado Bueno, también se la dedicamos al coronavirus desde que llegó Nuestra vida cambió muchísimo ¡Desas no! ¡Sábralo! ¡Échale sabor a este DJ! ¡Audiomanía perfecta! ¡Échale sabroso! ¡Organización Bobo! ¡Es tu chuchito a ver, Esther, en línea y me y Dani! ¡La pequeña Daniela! ¡Oye siempre! ¿Con quién? ¡Lore niña Samurai! ¡El mamá Zapalo! ¡Sambón las bachis! ¡Esas sombras de chachapa! ¡Internacional Rubén! ¡De mayor! ¡Mi compadre José la voz! ¡Como dice! ¡El queche! ¡Mi famosa teche de escalapa! ¡La bata de isla guapa, Carlos Gasper! ¡Las famosas uvas contigo! ¡Sin la bí poderosa! ¡Ya llegaron minibatas de Toluca! ¡A tal a bailar, chicos samuráis! ¡Sambas de 58 con famosos! ¡El vayan y son por la luz! ¡Nada de San Felipe de Progreso! ¡Vantelago desde Libres Perlas! ¡Tema para los ojitos bonitos! ¡Esta noche de son por amor! ¡El famosa octavo! ¡Los malditos infernales! ¡Las pequeñas y fernalitas contigo famosos! ¡Zona Sur! ¡Y a ti la güera de Pescala! ¡Ya ven que ver mis hermosas! ¡La mana de Hidalgo presente! ¡Ciclalí poderosa! ¡Los minimatos de Toluca, Sheppi para siempre! ¡Isla guapa, Carlos Gasper! ¡Los famosas uvas! ¡Échale! ¡Mini matos de Toluca! ¡Ándala a bailar la bandota poderosa de la güera! ¡Los orideros activos de Belén! ¡Sambasos! ¡La pequeña Super Charly! ¡Los lunes hijos de Temoaya la Bella! ¡Organización Prores S.L.O.V.A.S. ¡Mi chamaco Mane Llovas! ¡Un saludo de la banda de Toluca Lucía! ¡Niños Sergo Iris! ¡Pachita Locos! ¡Bario Fantasma! ¡Famoso de Gorazza! ¡Mis canales S.C.Bas, Carlos y Efraín! ¡Ismael y Quique! ¡El niño rebelde hoy! ¡Siempre contigo! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Este tema zona norte de La Habana de la Galaxia Manzanilla! ¡El Pequeño Alto! ¡La chuliza de Martínez San Luis Potoyez! ¡El Chandita! ¡El famoso rojo! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Niños pepan! ¡La banda poderosa Rafa! ¡Yo te quiero! ¡Oscar y la hermosa Gloria Ubaldo! ¡Amor, amor, amor! ¡Esos cafeteros de Tlaxcala! ¡La hermosa Mitch siempre! ¡San Felipe del Progreso! ¡Discos y publicaciones del Papi! ¡Como dice! ¡La Pequeña Loco, Loco! ¡Loco Plum! ¡Gózala! ¡Oda la poderosa banda de Santa María y Stiyucan! ¡Efra, Tubio, Peter, Choco! ¡La banda de Tabasco! ¡Ciama y Maraciama! ¡Contigo! ¡El famoso Alan desde San Juanito! ¡Los Pequeños Locos hoy! ¡Eso Morro, Roca, Niño, Futuro! ¡El Jeyzo! ¡La banda de Tlaxcala! ¡Lucidado Skateboy! ¡Ojo, rojo, hortensia, loca y gordo! ¡Oda la banda Kofi, Locos, Master 3! ¡Contigo, Pamboso! ¡Ya se van! ¡Se van las rolas! ¡El más poderoso! Bueno, mis amigos, qué bonito tema, fondo musical para la banda de San Pedro, el alto estelario de Sabor, Sico y Sabor San, contigo de Coraza. ¡Continuamos en esta noche!